Buenos días y un saludo a todos ustedes. Bien, hoy voy a responder a algunos de los comunicados, cuestiones que ustedes me han planteado durante las últimas semanas. Lo que pasa es que hay tres comunicados, que se refieren los tres al conductismo, que he querido dedicarle un tiempo extra. Hoy prácticamente solamente voy a poder hablar de ellos y ya les digo que lo antes posible voy a responder a todo el resto. Incluido uno que me dice, una señora llamada Aurora, que le conteste, no vía vídeo, sino vía personal. Lo haré también esta misma semana. Bien, voy a leer estos tres comunicados de estas tres personas que se refieren al tema del conductismo. Bueno, uno es bastante largo, lo tengo que leer porque si no, no tiene sentido lo que voy a decir después y para que ustedes los escuchen. El primero es de Juan Manuel Mojardín, me dice, yo vivo en México, no, perdón, en Mexicali, no sé si en Mexicali o Mexicali, México y en mi universidad no hay materias de psicoanálisis. Hasta he escuchado que es obsoleto saber, quisiera saber a qué se debe y a mí me interesa este tipo de psicoterapia. Luego me dice que ha visto nuevas aportaciones a la psicoterapia psicoanalítica, me dice muy buen vídeo y he explicado muy bien. Hay un libro que se llama La estructura de la revolución científica de Tomás Samuel Kuhn, justamente de este señor Samuel Kuhn, voy a hablar un poco ahora después. Este es el primer comunicado, como digo, de Juan Manuel Mojardín. El segundo me lo envía J.E. Guerrac. Me habla sobre el conductismo y me dice, saludos Juan, estuve viendo su vídeo y me parece que no tiene claras algunas cosas del conductismo, por eso quiero compartirle un vídeo que aunque es muy breve respecto del amplio mundo del conductismo, sí es una buena aproximación hacia él. Bueno, quiero decirte que he visto este vídeo. También quiero recomendarle un autor que trabaja la sociología y la ciencia, que permite comprender mejor cómo funciona la ciencia y que creo le puede interesar. El autor se llama Bruno Latour y el libro que le quiero recomendar es La vida en el laboratorio. Considero que es un inicio para conocer más este autor. Hasta pronto y éxitos. Bueno, este autor, Bruno Latour, yo no lo conozco, prometo intentar ver este libro que me recomienda este, creo que será Señor, este Señor o Señora, no sé muy bien si es Señor o Señora. Bien, el tercer comunicado es el que digo que es largo. Me lo envía un señor que se llama Klaus Ziegler, no sé si se debe pronunciar así, pero bueno, me dice, y me dice lo siguiente, La obsesión por cuantificar lo incuantificable, por comparar lo incomparable, propia de esa programación anodina y superficial de canales como Historial Channel o Discovery, parece haberse extendido hasta el ámbito académico. Y luego, esto es como la introducción, luego me dice, es el mismo espíritu de los diez más expertos en informática de la Universidad de Indiana, desarrollar una nueva herramienta de medición, aquí pone un nombre rarísimo, escolarometer, escolarometer, capaz de discriminar entre las grandes luminarias a los pensadores más influyentes, sumando científicos y humanistas por igual. En primer lugar, correspondió a Sigmund Freud, el más extremo, según la fórmula, la fórmula, seguido de un poscurantista, ya que te rida. Perdón, de rida. El tercer escaño quedó reservado para un experto en dietas y el cuarto para un gran sociólogo, Jean Piaget. Bueno, como ven, habla de una especie de encuesta que se ha hecho para saber cuáles son las personas, digamos, más influyentes o más famosas. Bajo la nueva métrica, Einstein no figura ni siquiera en el décimo lugar de esa clasificación. Tampoco aparecen los padres de la mecánica cuántica, ni Watson, ni Crick, ni ninguno de los iconos de las ciencias del siglo XX. Entre los elegidos no brillan los artífices de las antibióticos, ni los pioneros de las vacunas, ni los padres de la genética moderna. El transistor, los circuitos integrados, el computador, el internet, el láser, la resonancia magnética, los polímeros, los plásticos, los fármacos sintéticos, todo aquello que caracteriza la ciencia y la tecnología de los últimos dos siglos, palideza el lado del complejo de Edipo, de la teoría de los sueños, y luce bien lánguido al comparárselo con las propuestas filosóficas del vocero del desconstruccionismo. Se refiere, del desconstruccionismo se refiere a Derrida. No hay duda, el padre del psicoanálisis podría ser el autor más citado de la historia reciente. Otro asunto es que ello constituya prueba indirecta de la trascendencia de sus contribuciones o del valor de sus ideas. Con criterios similares, el éxito comercial serviría como medida de la calidad intelectual de un autor. Si así fuera, Chopra y Coelho tendrían que figurar entre los grandes intelectuales contemporáneos. Ustedes saben que Coelho es este señor, a Chopra lo conozco muy poco, este señor de libros de autoayuda, digamos. Calificar a Freud de científico es para comenzar un absurdo. El complejo de Edipo, piedra angular del psicoanálisis freudiano, es una fantasía sin realidad empírica alguna, al igual que la envidia del pene o el complejo de Electra. Bueno, Freud, el complejo de Electra es una cosa que no tiene mucho que ver con esa palabra, con el psicoanálisis. Ni la interpretación de los sueños, ni la libre asociación tiene la menor validez científica. Tampoco posee sustrato empírico la idea de que el inconsciente sea un reservorio de experiencias infantiles traumáticas, reprimidas o sublimadas que influyan de manera constante nuestra conducta. Ni la depresión ni la esquizofrénica corresponden a desórdenes narcisistas o conflictos no resueltos. La teoría resulta tan absurda como atribuir la causa de la insuficiencia cardíaca a un conflicto masturbatorio. Pero la teoría no solo es errada, sino perversa, pues serían madres esquizogénicas las responsables de los trastornos psíquicos de su prole. Es difícil desestimar el sufrimiento de tantas mujeres convencidas de ser culpable de la locura o del autismo de sus hijos. Estas andeces resultan hoy inacectables, másime cuando empieza a conocerse el origen neurofisiológico de estas enfermedades. La teoría de Freud refleja los prejuicios de una época en la que se consideraban a las mujeres seres inferiores y a los homosexuales y a la homosexualidad una degeneración. Pero es el carácter dogmático cerrado y completo de la doctrina feudigrana lo que convierte en un objeto terminal, en un dinosaurio del mundo de las ideas. Si la psiquiatría moderna pudo desarrollarse, no fue gracias a la teoría psicoanalítica, sino a pesar de ella. La historia de la ciencia ofrece un sinnúmero de teorías falsas, las cuales jugaron un papel histórico significativo, pues aunque fueron refutadas, sirvieron no obstante de estímulo para el desarrollo científico posterior. Del psicoanal ni siquiera podemos afirmar algo semejante, pues se trata de una pseudociencia blindada y no es accesible a experimento alguno que la refute. Y en cuanto a Freud, fueron los mismos psicoanalistas quienes desenmascararon sus fabricaciones. Protegido por el secreto médico, Freud gocé de licencia para distorsionar y sesgar la información a su antojo. Solo en épocas recientes se han identificado los verdaderos personajes detrás de sus pseudónimos. Cecilia M., el hombre de los lobos, el pequeño Han. La trágica realidad es que ninguno de estos individuos se curó en contradicción con la historia oficial, a pesar de años de terapia psicoanalítica. Y no son propiamente sus contradicciones quienes han denunciado sus abusos. Psicoanalistas, sus abusos psicoanalistas. Tan respetables como Jack Erpan Rilard o historiadores como Mitchell Bohr Jakobsen. Se han encargado de contarnos cómo Freud falsificó y tergiversó sus observaciones clínicas en aras de apoyar su selucubración. Hoy se sabe, por ejemplo, que Freud jamás confirmó su teoría de la sexualidad mediante la observación directa de los niños ni descubrió el complejo de Oedipo sobre la base de falsos recuerdos de seducción paterna, como ha señalado Frank Zioffi. En su ensayo, Freud y la cuestión de la pseudociencia. El psicoanálisis como disciplina ha desaparecido casi por completo del mundo académico. Si en la década de 1970 no había un solo departamento de psicología que no estuviese bajo la autoridad, no había un solo departamento de psicología que no estuviera bajo la autoridad del psicoanálisis, hoy al menos en el mundo de los Sanjón su presencia e influencia es insignificante. A excepción de Buenos Aires, París y de algunos reductos de Brasil, en ningún centro de químico de importancia se enseña psicoanálisis como parte del currículo de psiquiatría o psicología, de la misma manera que ni la homeopatía ni la bioenergética hacen parte de la formación médico-científica contemporánea. De ahí que los psicoanalistas se exerven cada vez más a una cofradía cerrada. Aislados de la comunidad científica permanecen ajenos y displacientes ante los avances de la neurología e imperturbables ante los logros de la farmacosiquiatría. Y no es precisamente debido a la terapia psicoanalítica que a miles de esquitofrénicos y maníacos depresivos pueden llevar hoy una existencia soportable. A Freud podríamos reconocerle su talento literario, su arrojo, su determinación, pero interpretar el cociente entre el número de citas y la producción media en su campo como prueba de la trascendencia de sus ideas resulta tan elemental como estos índices de felicidad para determinar el país más feliz del mundo o de la maldad para saber cuál es el más abominable en abominable. O bien Hitler o bien Nerón. Bien, hasta aquí el comunicado de este señor. Como he dicho, a ver si digo el nombre. Klaus Zierler. Bien, he querido leer estos tres comunicados que son los tres que se refieren al conductismo. Bueno, mire, vamos a hablar un poco de todo esto. Vamos a ver. Desde que yo era estudiante, fíjese si esto hace tiempo, oía hablar de esta manera del psicoanálisis. De esta misma manera. Yo recuerdo un profesor del que tenía hasta hace poco un tomo de sus apuntes de la clase de la asignatura que nos daba donde decía más o menos esto que dice este señor. Esto hace ya muchos años. Y mira por dónde. Voy a darle la primera, la primera, mire. Esta revista que ustedes pueden leer Mente y Cerebro Investigación y Ciencia En este número que es de septiembre-octubre de 2013 dice lo siguiente Ustedes lo van a poder El legado de Freud La neurociencia demuestra la eficacia del psicoanálisis Esto es una revista de ahora mismo y no es una revista que esté dirigida por psicoanalistas Es una revista científica Yo me pregunto ¿Qué pasa? ¿Este señor no se ha enterado de nada de esto? ¿Quién está digamos desautorizado? ¿El psicoanálisis? ¿O señores como este que dicen estas, desde mi punto de vista barbaridades? Decir, por ejemplo que esa encuesta que se ha hecho en la cual, me imagino que una serie de gente y no sé qué tipo de encuesta ha sido una serie de gente dice que Freud es el más citado bueno este señor luego le da la vuelta a la tortilla para decir que aunque Freud es el más citado pues no han citado no han hablado de otros como Einstein, etcétera, etcétera eso no quiere decir ni mucho menos que Einstein y tantos y tantos y tantos científicos a los que yo mismo admiro no tengan un valor incuestionable dentro del siglo XX incuestionable para la ciencia incuestionable para la evolución científica e incuestionable para tantos avances que se han producido en ese campo y que yo apoyo admiro los avances y a los autores de esos avances pero una cosa es eso y otra cosa es que un señor diga esto que dice este señor diga que por ejemplo lo que dice de la esquizofrenia es decir algo así como que como que el psicoanálisis no ha tenido nada que ver en ese campo y como que todo lo desautoriza absolutamente todo a pesar de esa encuesta bien voy ahora a hacer una reflexión sobre varias cosas sobre varios temas en relación al conductismo y en relación al psicoanálisis mire el conductismo surge en un contexto y no se puede entender si no es dentro de ese contexto ¿cuál es el contexto? el contexto es un contexto de experimentación con animales Paulo fue el primero bueno el primero Paulo fue un gran científico un gran fisiólogo mire ese fue grande que le dieron el premio Nobel en 1904 después de darle el premio Nobel fue cuando fue cuando Paulo empezó a a experimentar con animales y Paulo Watson y muchos psicoanalistas más que ahora leeré algunas cosas de esto hicieron un estudio experimentando con animales se dieron cuenta que se podía modificar la conducta de los animales a base del condicionamiento a base de condicionarles por ejemplo Paulo hizo lo siguiente cogía unos perros los perros al enseñarle la comida producían saliva y entonces Paulo hizo una cosa a través de una ley de asociación cuando les enseñaba la comida hacía toques de campana pero posteriormente una vez eso lo había repetido muchas veces ya no hizo los toques de campana ya no hizo ya no ya no no les presentaba la comida solo los toques de campana y se daba cuenta que los perros salivaban igualmente que cuando le presentaba la comida ¿cuál fue la reflexión que hizo Paulo? tengan en cuenta que Paulo era fisiólogo puro no tenía nada de psicólogo era de la pura fisiología bien se dio cuenta a Paulo de que el perro había sido condicionado y que ahora lo que era un estímulo incondicionado que era la comida y una respuesta incondicionada que era la salivación se convertía en un estímulo condicionado que era la campana y una respuesta condicionada que era la salivación esto esto que Paulo hizo con animales se fue mucho más tarde mucho más tarde quiere decir 50 años después se aplicó a la terapia de conducta otro autor otro autor por ejemplo Watson bueno voy a leer unas cosas de 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 Paulo como ven he preparado todo esto que hay encima de esta mesa un dosier muy importante sobre el tema que hoy solo voy a poder desarrollar una parte pero digo esto para que ustedes se den cuenta que cuando hablo aquí delante de esta cámara intento intento ser serio que no hablo así por hablar sino que he preparado el tema aunque no es fácil hablar delante de una cámara no es tan fácil como cuando uno lo está preparando mire bueno en primer lugar leeré esto leeré esto para ir un poco por orden mire para entender la esencia del conductismo diré lo siguiente las terapias de conducta comparten una perspectiva de teoría del aprendizaje aplicada a la agencia y al tratamiento de perturbaciones es decir después de los experimentos con animales se creó una teoría del aprendizaje basada en la teoría del estímulo de respuesta como he puesto en el ejemplo de Paulot una teoría basada en experimentos parecidos a ese de otros autores y al de Paulot también se elaboró una teoría del aprendizaje pero partiendo de estos supuestos de la teoría del estímulo de respuesta se elaboró la teoría del aprendizaje los conceptos empleados corresponden fundamentalmente a la conducta observable es decir los conceptos que se elaboran tanto en los experimentos con animales como muy posteriormente 50 años después en la terapia de conducta son sólo referidos a la conducta observable la conducta observable y ustedes lo pueden ustedes cualquiera de ustedes de los que ven este vídeo pueden pensarlo la conducta observable de cada uno de nosotros si somos sinceros es una pequeña parte de lo que somos realmente muchas veces nuestra conducta observable es una mentira porque realmente no estamos haciendo ni diciendo ni expresando lo que realmente sentimos ni pensamos estamos haciendo eso por conveniencias sociales por convenios sociales porque tenemos que hacerlo así pues ¿qué diré yo? pues para conseguir un trabajo para quedar bien con una chica para etcétera 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 por tanto ojo la conducta observable es como la punta de dice ver es la conducta no observable lo más importante de cualquier ser humano luego sigo se emplean métodos análogos a los de la psicología empírico experimentar ojo métodos análogos pero no los mismos métodos y ahora después demostraré por qué en la psicología más reciente cognitiva se han incluido muchos aspectos no observables fíjense que el propio conductismo ha derivado en una psicología cognitiva es verdad que ahora hay un neoconductismo pero ya el mismo conductismo ha derivado en una psicología cognitiva que ya no parte tanto de los mismos presupuestos sino que parte más bien de la estructura informática de la información de toda aquella información que nosotros tenemos dentro de nosotros la concepción del mundo cada uno de nosotros lo que pensamos de los demás lo que pensamos de nosotros mismos lo que pensamos es todo eso lo que se ha elaborado a partir de la propia evolución del conductismo que ha dado lugar a la psicología cognitiva por tanto el conductismo a la altura de hoy no es lo que era antes ni mucho menos bien sigo leyendo para que entiendan un poco el conductismo para esto lo estoy haciendo esto hay tres momentos históricos en la terapia conductista el primero es de los precursores que no aplicaban sus estudios a pacientes se dedicaron a la investigación básica y esto en el contexto de experimentos con animales pero piensen ustedes que durante muchos años se han hecho experimentos con animales y de ahí como este que he dicho de pelo y de ahí se ha creado una teoría la teoría del estímulo de respuesta que después se ha convertido en una teoría de aprendizaje y después eso se ha convertido en la teoría conductista en la terapia conductista pero piensen ustedes por un momento durante tantos años experimentando con animales evidentemente los animales los animales es normal que con los animales estemos o se experimente con la observación con aquello que es observable porque los animales no nos pueden hablar de lo que sienten de lo que piensan de su historia de su subjetividad pero ojo esos son los animales nosotros sí nosotros tenemos historia tenemos subjetividad tenemos cultura tenemos vida social tenemos historia individual y colectiva y todo eso forma parte de nuestro interior y no se puede hacer ninguna terapia que no tenga en cuenta que no realmente profundice en todo eso dentro de cada uno de nosotros sigo leyendo estos autores a los que me a los que me decido bueno hay una serie de autores que hacen esta experimentación con animales no los voy a leer pero bueno Paulot Wasson Torday Véteren etc luego dice esto se ocupa en la primera la segunda mitad del siglo XIX todos estos autores experimentamos con él y la primera del siglo XX de siglo XX eran más o menos contemporáneos de Sigmund Freud de Sigmund Freud sobre 1930 tenemos una segunda oleada de autores americanos Carl Hull Edward Tolman Skinner Kuntrie y en tercer lugar tendríamos aquellos autores que ya introduce y emplean con pacientes la noción de terapia de conducta que es más o menos a partir del año 1950 y tantos entre los cuales tenemos Skinner y sus discípulos de Harvard Volpe Eisen etc Safiro etc hay otros hay otros variantes y sus fundadores que se incluyen dentro de la terapia de un culto pero que se separaron en la década de 1970 y son ya autores que ya no estaban tan de acuerdo con todo con todo esto que acabo de decir por ejemplo Alpermandura Lazarus y su teoría de aprendizaje de modelos la terapia que integra aspectos de Beck de Mitchell Mahoney y de Donald S. Meichabon integraron elementos cognitivos ya de teoría cognitiva luego tenemos como terapia cognitiva la racional emotiva de Albert Ellis bien esto es una cosa que le quería leer paso a leerles algo de Paulot mire Paulot se dio cuenta de la asociación que hacían los perros entre un toque bueno es lo que acabo de leer antes no lo voy a repetir pero sí que quiero decir otra cosa Paulot deja de lado todos los aspectos psicológicos dejó de lado y se limitaba a la fisiología pura Paulot se situaba así en la tradición de los grandes fisiólogos rusos como Iván se cenó quien se propuso encontrar las causas fisiológicas fíjense usted causas fisiológicas de los fenómenos psíquicos Paulot era conocido por sus trabajos en Estados Unidos le dieron era conocido por sus trabajos por sus trabajos en Estados Unidos no que lo hiciera en Estados Unidos le dieron el primer por su trabajo de fisiología pura en 1904 Véteren un autor que nace en 1857 y muere en 1907 un paisano suyo de Paulot se situó por entero igual que Paulot por eso lo leo dentro del paradigma materialista que reduce todos los fenómenos todos los fenómenos a procesos materiales entre ellos la conciencia elaboró el método de la motilidad y un registro que permitía aplicarlo a humanos quería abordar las enfermedades psíquicas esto es importante desde una perspectiva puramente biológica y sustentó una psicología objetiva objetiva quiere decir que solamente se basaba en lo observable en la conducta observable en este tipo de digamos de experimentos se elige el papel del observador y experimentador externo objetivo que se ocupa exclusivamente de los fenómenos externos y sus relaciones esto es lo que decía Paulot había que situarse como un observador externo y experimentador que se ocupaba exclusivamente de los fenómenos externos él no quería saber nada de lo que pasaba dentro del individuo ni de la historia subjetiva del individuo solamente de lo externo bien leeré algo de Paulot Paulot siguió perdón leeré algo de algo de Watson Watson siguió la línea de Paulot Watson es un conductista americano podemos decir uno de los más famosos el pionero el pionero siguió la línea de Paulot frente a los abordajes experimentales que se realizaban en Alemania a través de la introspección Watson trataba de deslindarse de la sugestión que ejercía el psicoanálisis en 1913 Watson hace un manifiesto en el que dice que la psicología era escuchen esto una rama de las ciencias naturales puras ¿qué es lo que dice este señor en el comunicado? no sé si lo han oído cuando se refiere a la medicina pura sugestión Watson y otros intentaron que sus experimentos se dirigieran a la práctica como lo hacía el psicoanálisis fijaros que aquí todavía Watson tenía una admiración por el psicoanálisis y quería que sus experimentos se dirigieran a la práctica a la práctica lo mismo que el psicoanálisis hacía pero en este caso el psicoanálisis no hacía práctica con animales hacía práctica desde el principio con seres humanos desde el inicio desde antes de 1900 decía Watson que el conductismo no es una teoría que sostenga determinados contenidos sino una postura en teoría de la ciencia y metodología de la investigación aunque es cierto que sirvió de fundamento sobre todo a trabajos de la teoría del aprendizaje en ese sentido Watson y otros se centraron en la edificación de nesos entre el estímulo y la respuesta sobre la base del refuerzo el refuerzo de Hull ¿eh? y trataron de explicar toda la conducta humana como una conducta adquirida bueno he dicho refuerzo de Hull no es que lo que dice Watson Hull es posterior bien esto lo he querido leer lo he querido leer para que ustedes se den cuenta de de algunas cosas eh o sea vamos a ver ¿qué es lo que he querido decir? el conductismo está dentro de un contexto histórico ese contexto histórico es un contexto de la fisiología de la experimentación fisiológica no de la psicología los experimentos se realizan con animales de esos experimentos se sostiene una teoría del estímulo-respuesta es decir cómo se puede condicionar un estímulo para que una respuesta sea distinta es lo que hizo Paulot con los perros luego eh luego de ahí se hizo una teoría del aprendizaje que en principio era una teoría donde todos los experimentos habían sido con animales y de ahí allá por el año ya 1950 cincuenta cincuenta y tanto cincuenta y cinco se empezó a hablar de una terapia de conducta que tenía en cuenta la teoría del estímulo-respuesta de Paulot y de Watson y de otros autores posteriores eh y además la teoría del aprendizaje que se había hecho en principio con animales y luego se empezó a elaborar a partir de seres humanos ahora bien ¿qué tengo yo que decir de esto? mire vamos a ver ¿qué podemos decir de una terapia o de una terapia conductista que está fundamentalmente basada no la de estos dos autores sino muchos de los demás por ejemplo el condicionamiento operante del que me habla una uno de estos comunicantes uno de estos uno de estos comunicantes que no lo he dicho antes se me ha olvidado me remite a una página web para ver un vídeo yo he visto ese vídeo es un vídeo donde hay un como un profesor que da una clase a una serie de alumnos y lo que dice lo que les hace les pasa unos vídeos y después de pasárselo le dice ¿qué habéis sentido? y dicen pues miedo o tristeza o ternura etcétera lo que intenta decirle este es autor a los alumnos y este es un vídeo de ahora ven que habla lo mismo dice prácticamente lo mismo que Pablo y que Guaso es cuál es el vídeo es el estímulo la respuesta de lo que sienten los alumnos y él está hablando de la teoría del estímulo-respuesta algo así como diciendo nuestra conducta hay un estímulo que siempre condiciona nuestra conducta y ahí se puede resumir dentro de ese esquema que evidentemente tiene muchas más cosas ese es el esquema el esquema digamos puro condiciona nuestra conducta estímulos y respuestas bien entonces lo que quería decirle es que podemos podemos hacer una terapia basándose en teorías de estímulo-respuesta de condicionamientos sean clásicos el de Pueblo se llama condicionamiento clásico por ejemplo el de Skinner se llama condicionamiento operante el refuerzo es una aportación de Hull y otras muchas aportaciones de otros autores bien pero podemos hacer una teoría una terapia basándonos en el estímulo-respuesta ¿qué quiere decir? que cuando un paciente nos llega con un problema nosotros vamos a pensar vamos a ver ¿cuál es el problema que me trae este paciente? tal problema por ejemplo imagínese un paciente que roba en grandes almacenes como uno que yo tuve bueno, este robaba en todas partes no en grandes almacenes entonces el conductista pensará bueno yo puedo pensar en un programa que condicione esa respuesta la respuesta de robar y la cambie por otra que sea no robar entonces articula un programa para ofrecerse a ese paciente y hablarlo con él y procurar que lo entienda y que lo practique o bien pensemos por ejemplo en otro ejemplo pensemos estoy pensando en otro paciente mío pensemos en un paciente que cuando llegó a mí era drogadicto era ludópata de máquinas se jugaba todo el dinero en las máquinas en fin y otro montón de cosas pues a lo mejor con este otro paciente tendríamos otro programa de estímulo-respuesta de refuerzos para reforzar una conducta diferente a esa que tiene al juego o a la toma de drogas y así podría poner miles de ejemplos ahora bien este tipo de terapia este tipo de terapia eh ¿dónde queda en este tipo de terapia? la historia del sujeto toda su su subjetividad todos aquellos acontecimientos que a lo largo de toda su vida han influido en crear una personalidad determinada que evidentemente tiene unos hechos observables determinados pero que esos hechos observables son el último paso el último paso de una concatenación de hechos interrelacionados de afectos perdón de afectos de sentimientos de relaciones que esa persona ha tenido ha sentido ha experimentado y ha vivido a lo largo de toda su vida todo eso ¿dónde queda? miren en los dos casos que les he puesto el del señor que robaba en todas partes porque donde podía robaba el señor que era drogadicto al principio y ludópata de máquina y se jugaba todo el dinero que tenía yo para poder tratar esos casos he tenido que partir de ahí porque el paciente me viene con ese problema pero ¿cuál es mi obligación como terapeuta? mi obligación no es condicionarle no es hacer lo que hacía Palom ni lo que hacía Watson es ver qué sentido tienen esos síntomas dentro de la historia de ese sujeto y la terapia va a consistir en que poco a poco en mi relación con ese paciente vamos a descubrir el sentido de esos síntomas dentro de la historia de ese paciente eso es lo que va a hacer que ese sujeto cambie eso es lo que va a hacer que ese sujeto deje de tener esa conducta pero no porque hayamos actuado solo sobre la conducta claro que los psicoanalistas analizamos todos los datos de la conducta observable cuando el paciente me habla del que toma drogas y las máquinas exploramos exploramos él y yo todo el contexto en el que surge el contexto observable por supuesto que sí y el del otro el del otro señor también donde roba cuando roba como roba que pasa etcétera 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 pero que pasa que no nos quedamos ahí señores que detrás de eso es como la punta del iceberg detrás de eso está toda la historia de ese sujeto y sólo ese sujeto va a hacer un cambio de verdad un cambio no adaptativo al modelo social imperante para conseguir una especie de robot que se adapten a una sociedad determinada sino un cambio profundo que cree seres libres y responsables ese es el cambio y para eso tenemos que entrar dentro de la historia del sujeto y para eso le pedimos al paciente oiga mire usted vamos a hacer este trabajo yo voy a necesitar su colaboración sin usted este trabajo yo no lo puedo hacer yo voy a luchar terapéuticamente hablando codo con codo con usted para llegar al fondo de las cuestiones para hacer que usted se entienda entienda su vida desde la punta del iceberg a la base del iceberg y esto en lo que hizo que estos dos pacientes los dos uno dejara las drogas dejara la máquina dejara las máquinas y el otro dejara de robar en todas partes y así podía ponerle montones de casos bien entonces vamos a ver he dicho que hay un contexto he dicho cómo funciona la terapia conductista ahora voy a otra cuestión mire esto hasta la coronilla de que estos señores conductistas ojo y hago aquí un paréntesis no crean ustedes que yo pienso que todos los señores conductistas son su trabajo no vale la pena no hombre no por favor cómo voy a pensar yo eso me pondría a la altura de algunos de estos señores que dicen estas cosas estos conductistas algunos digo algunos que dicen estas cosas como la que he leído de este señor de este señor no me acuerdo el nombre de este señor Klaus Ziegler me pondría a la altura no me voy a poner a la altura ¿por qué? porque no pienso eso yo pienso que hay mucha gente conductista buenos terapeutas buenos buenos trabajadores de la psicología que hacen un trabajo bueno y que ayudan a mucha gente claro que sí por supuesto si yo tengo gente conocida si yo conozco a colegas así lo que critico no es la honorable actitud de muchos conductistas es que el conductismo quiera desde sus posiciones desacreditar derribar maltratar pisotear todo el trabajo de más de un siglo de psicoanálisis de miles y miles de personas de psicoanalistas que han dedicado su vida entera a los pacientes que se han dejado la piel y que han elaborado teorías que han elaborado técnica que han hecho un bien inmenso a mucha gente que ha tenido una influencia tremenda en la cultura del siglo XX ya a partir o incluso antes de 1900 y en la cultura del siglo XXI esto es lo que no puedo tolerar señores esto es lo que no se puede tolerar lo que sí se puede acceder es el conductista que es una persona honorable honrada que tiene una mentalidad digamos sensata y con el que se puede dialogar eso sí pero lo otro no bien ahora permítanme una cosa esto como he dicho hasta la coronilla de hoy que el conductismo es científico y el psicoanálisis de científico no tiene vamos no tiene ni la pata de esta mesa que hay delante de mí bien miren les voy a leer el concepto la definición de científico la definición mejor la definición de ciencia ¿qué es ciencia? conocimiento cierto o sea seguro y claro de las cosas por sus principios y causas repito conocimiento cierto que quiere decir seguro y claro de las cosas por sus principios y causas bien miren yo creo que hay una gran confusión entre dos cosas entre ciencia y método no es lo mismo señores ahora yo pregunto ¿el psicoanálisis es científico? ¿mi trabajo es científico? a ver ¿mi trabajo se le puede aplicar esto que he leído aquí? conocimiento cierto de las cosas en este caso de las personas de los objetos de aquello que no soy yo de aquello que es la realidad esa realidad esa realidad humana en este caso por sus principios y causas miren pues yo honradamente les digo que sí porque en todas las sesiones lo que yo hago es intentar determinar cuáles son los principios y las causas que han llevado a esa enfermedad a esa neurosis a ese problema a ese señor que robaba al otro que era drogadicto al otro que tiene problemas en las relaciones amorosas graves estoy pensando ahora en una paciente etcétera 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 yo estoy siempre trabajando con el método estoy trabajando con el con espíritu científico no con el método científico pero sí con la ciencia porque no es lo mismo ciencia que método científico mi trabajo es científico porque busca busca el conocimiento de las personas por los principios y las causas que determina sus síntomas sus conflictos sus problemas su personalidad etcétera 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 por tanto yo trabajo con espíritu científico los tres pasos del método científico la observación la hipótesis y la verificación o contrastación yo lo realizo en cada sesión no lo hago lo mismo que el físico no lo hago en un laboratorio aunque también le voy a decir una cosa yo considero que el trabajo psicoterapéutico es un laboratorio humano sí que es un laboratorio pero un laboratorio humano donde el paciente y yo y el contexto y el trabajo que hacemos y el método que utilizamos todo se puede decir que forma un experimento total un experimento total que se rige por unas reglas no de cualquier manera pero bueno yendo a lo que les decía mi trabajo es lo considero totalmente dentro del método científico no a la manera en que lo aplica un físico por ejemplo a un fenómeno por ejemplo mire el otro día he tenido yo aquí en mi casa un problema y era que el agua de la ducha no salía caliente y yo me formulé varias hipótesis ve había un fenómeno el agua no sale caliente yo formulo varias hipótesis e intento verificarla para verificarlas yo no tenía datos suficientes y llamé a un fontanero mejor dicho vino uno hizo unas cosas fíjense lo que pasó vino uno hizo unas cosas vino otro hizo otras cosas pues ninguno de los dos la acertaron porque sus hipótesis eran incorrectas y sin embargo un tercero que vino acertó a la primera y saben ustedes lo que me dijo esto es de la extracción de humos del calentador cosa que no me había dicho ninguno anteriormente lo arregló y hasta ahora no ha habido ningún problema había habido un fenómeno yo me había formulado hipótesis mis hipótesis eran insuficientes porque yo no tengo suficientes conocimientos sobre todo eso llamé a un fontanero hizo unas cosas basándose en unas hipótesis llamé a otro hizo otras cosas basándose en esas hipótesis no solucionaron el problema y un tercero a la primera porque además fue directo me dijo mire usted esto y me lo explicó antes de mirar el calentador me dijo mire usted le voy a explicar aquí y me explicó lo que pasa y me explicó pum pum A B C D luego abrió el calentador lo solucionó y hasta hoy ¿eh? así es como funciona la ciencia yo funciono lo mismo pero con un ser humano con un ser humano veo hechos hechos es todo aquello que me trae el paciente todo lo que me cuenta de su vida lo observable lo no observable es la interrelación la interconexión la interactividad entre todos los fenómenos que producen síntomas y producen claro conductas observables y conductas no observables y entonces hago hipótesis en cada sesión hago hipótesis que intento verificar o bien en esa misma sesión o en las sesiones siguientes o a lo largo del tratamiento por ejemplo hace poco tiempo muy poco una mujer me cuenta me dice mire usted es una mujer que está buscando pareja y la busca a través de los chats y es una muy buena mujer ¿eh? y entonces esta mujer le pasa lo siguiente tiene una conducta muy impulsiva cuando chatea con un hombre esta mujer que ha tenido una historia afectiva muy dramática muy dramática ¿qué le ocurre? le ocurre que inmediatamente quiere quedar con ese hombre se se sobre excita afectivamente surge en ella un torrente de necesidades afectivas profundas que hacen que quiera en seguida establecer una relación con esa persona no busca tanto la sexualidad busca la cercanía busca la valoración busca ser valorada y se precipita esto es un hecho que yo observo yo sobre ese hecho tengo unas hipótesis ¿por qué se precipita esta mujer? la razón auténtica de su precipitación está muchos años atrás y la descubrimos en esa terapia en esa terapia y además esa misma esa ese descubrimiento de cuál era la causa de eso nos llevó nos llevó verificado nos llevó a la solución de ese problema mejor dicho como la paciencia no nos llevó a la solución esto no es verdad nos está llevando a la solución de una forma bastante rápida ¿por qué? porque estamos ahí trabajando sobre esto y la paciente ya en la última sesión ya ella misma me decía ya no soy así de impulsiva ya sé por qué lo hago y por qué lo hago y sabiendo por qué lo hago estoy pudiendo frenar toda esta impulsividad y todo este torrente afectivo que surge dentro de mí bien entonces esto es lo que esto es lo que quiero decir sobre sobre la ciencia sobre si lo que nosotros hacemos es científico o no es científico miren ahora quisiera decirles otra cosa la ciencia hoy en día los mismos científicos no hablan de la ciencia como antes muchos pretenden endiosar la ciencia crear una nueva religión con la ciencia que la ciencia sea la salvación del mundo no mire la ciencia y todo y toda la técnica que la ciencia se elabora toda la tecnología nos ayudan y mucho claro que sí esta misma luz que yo tengo aquí esta misma luz claro estos mismos papeles que los he imprimido en la impresora claro que nos ayudan por supuesto que sí y miles y miles de cosas pero lo que quiero decirles que la ciencia no debemos endiosearla la ciencia es una parte de la realidad pero solo una parte fíjese ustedes que con la ciencia pura y dura si no somos seres humanos con una ética correcta y verdadera pues no solucionamos los problemas fíjese con toda la ciencia que tenemos hoy millones de personas sufren hambre millones de niños están hambrientos mueren de niños no tienen tienen solución para sus problemas y eso con toda con toda hay que pasa que no hay recursos en el mundo para todo hay recursos para que nadie pase hambre hay recursos para que todo el mundo tenga una casa hay recursos para que nadie pase frío hay recursos para que muchos niños millones de niños no se mueran siendo niños y por qué pasa entonces esto a pesar de la ciencia pues pelar porque la ciencia forma parte de un paradigma mucho más amplio esto lo voy a leer ahora porque lo dice Samuel Kuhn en su obra las revoluciones científicas y también lo que dice Karl Popper y también lo que dice Stephen Hawking mire se lo voy a leer lo que dice cada uno de ellos perdón lo estoy buscando mire Karl Popper filósofo de la ciencia de un reconocimiento universal dice que al no poder verificarse un enunciado universalmente positivo porque claro la ciencia dice el método hipotético deductivo dice que un enunciado debe ser verificado universalmente y siempre pero Karl Popper dice al no poder verificarse en un enunciado universalmente positivo por ejemplo todos los metales son buenos conductores lo que se debe hacer es demostrar que sus hipótesis son falsas así la finalidad de la ciencia sería no la verificación imposible sino la falsación así el edificio científico no sería un edificio de conocimientos positivos sino de conocimientos inciertos que se vería con el tiempo que se vería con el tiempo qué consistencia tiene la tarea de una ciencia crítica seguiría siendo la misma establecer conocimientos objetivos ciertos es decir leyes que convirtieran en teoría que serían válidas hasta que fueran falseadas o definitivamente verificadas eso es lo que dice el campo vean ustedes qué opinión tan diferente a un endiosamiento de la ciencia bien ahora vean ustedes lo que dice Samuel Kuhn en su teoría de las revoluciones teoría de las revoluciones científicas es un breve resumen dice todas las afirmaciones de las ciencias métodos leyes teorías están dentro de un paradigma de un paradigma así en otras épocas ha habido paradigmas predominantes por ejemplo el heliocentrismo el creacionismo dentro de los cuales se ha insertado cualquier afirmación científica pues aquellas que no se atenían a este paradigma eran rechazadas dice Kuhn que el hecho de que un paradigma se imponga no depende sólo de la certeza de la verdad de ese paradigma sino de otras muchas influencias y variables es decir de que tengan fuerza suficiente para imponerse en un momento dado dice muchas afirmaciones y métodos u otros paradigmas que no se atenga a dicho paradigma predominante serán rechazados no se impone el más verdadero sino el que más apoyos tiene pero apoyo se refiere no solamente desde el punto de vista científico sino desde el punto de vista ideológico económico político comercial etcétera etcétera se impondrá aquel paradigma cuya forma tiene más fuerza porque están en una determinada línea científica pero también económica política militar religiosa etcétera etcétera por otra parte todo paradigma deja problemas sin resolver que no que no es absoluto por puros motivos de limitación humana y por la imposición de un determinado paradigma la historia de la ciencia y la cultura es esta lucha entre el paradigma a esto llama Kuhn las revoluciones científicas y ahora por último permítanme ustedes que les lea una frase que me encanta de del gran científico probablemente el científico más grande vivo actualmente que está como ustedes saben en una silla de rueda Stephen Hath bueno como estaba comentándoles les voy a leer la cita de Stephen Hath que dice así cualquier teoría física es siempre provisional en el sentido que es solo una hipótesis nunca se puede probar nunca se puede probar ven ustedes lo que piensa la ciencia actual lo que dice el mayor científico vivo actualmente según dicen algunos muchos hablan de él como el mayor científico actual sigue la cita a pesar que los resultados de los experimentos concuerden muchas veces con la teoría nunca podremos estar seguros que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla sin embargo se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única observación que contradiga sus predicciones como ha subrayado el filósofo de la ciencia Karl Popper una buena teoría está caracterizada por el hecho de predecir un gran número de resultados que en principio pueden ser refutados o invalidados por la observación cada vez que se comprueba que un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones la teoría sobrevive y nuestra confianza en ella aumenta pero si por el contrario se realiza alguna vez una nueva observación que contradiga la teoría tendremos que abandonarla o modificarla o al menos esto es lo que se supone que debe suceder aunque uno siempre puede cuestionar la competencia de la persona que realizó la observación bien mire le diré cuando leo este tipo de cosas y pienso una vez una vez más en mi trabajo me convenzo cada vez más de que trabajo con un espíritu profundamente científico porque eso es lo que yo hago continuamente estoy tratando de verificar todos los conocimientos que yo he adquirido durante toda toda mi vida y lo de los demás entre ellos los de Freud yo no estoy de acuerdo con todas las cosas de Freud ni muchísimo menos eso faltaba que después de tantos años de ejercicio tuviera que decirle a Freud amén a todo no hombre no Freud muchas cosas de Freud han sido superadas claro que sí como las de tantos otros científicos han sido superadas y las que yo digo ahora mismo serán superadas igualmente y eso es el avance científico el avance científico hay otra confusión he dicho que había una confusión entre el concepto de ciencia y el concepto de método pero hay otra confusión hay otra confusión entre realidad realidad y realidad científica la realidad científica es una parte de la realidad la realidad es mucho más amplia que aquello que se puede comprender entender a través del método científico lo que el psicoanálisis entiende lo que el psicoanálisis ha descubierto lo ha descubierto con otro método y justamente ese método eso que Freud llamó la asociación libre nos ha permitido descubrir algo que la ciencia no podía descubrir ¿por qué? porque no es observable porque no es observable el inconsciente no es observable ¿qué es el inconsciente? todas aquellas producciones sentimientos amorosos agresivos sexuales sublimes asesinos que hay dentro de nosotros que han sido reprimidos y que están formando parte dentro de los estratos de nuestra personalidad ¿eh? esa realidad no la puede descubrir la ciencia porque el método científico no puede descubrir eso ha habido que inventar otro método para descubrir eso mire voy a leer una cita de un autor que dice lo siguiente mire el libro es de un psicoanalista André Gring Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo le recomiendo que lean este libro mire y además le recomiendo a todos ustedes que lean la última parte de este libro que dice es una tenda que dice para situar el psicoanálisis en los albores del tercer milenio para que vean ustedes para que algunos digan que el psicoanálisis no se preocupa de la ciencia actual todo esto que dice este autor en toda esta parte del libro habla de la relación entre psicoanalidad y la ciencia todos los avances que ha habido de diferentes autores psicoanalistas y no psicoanalistas mire pues en la página 387 en la parte digamos superior dice el saber científico no es el saber sobre la realidad objetiva sino sólo el saber de aquello que se presta a ser procesado por el método científico a ver no sé si lo he leído bien lo vuelvo a repetir el saber científico no es el saber no es el saber sobre la realidad objetiva sino sólo el saber de aquello que se presta a ser procesado por el método científico a diferencia del saber sobre la psique que debe dar cuenta tanto de lo que es procesable a través del método científico como de aquello que no lo es bien cita del gran psicoanalista de uno de los psicoanalistas francés del último siglo muy reconocido por toda la comunidad yo diría psicoanalítica y yo también diría por todos aquellos que no muchos que no son psicoanalistas y que conocen su pensamiento bien esto es otra cosa que quería decirle vamos a ver perdonen que revise un poco mis papeles porque hoy es que traigo todo un arsenal de cosas para hablar pero quiero ya ir acabando bien entonces vamos a ver voy a ir acabando vamos a ver señores hemos hablado he empezado he empezado por hablar de estos tres comunicados de estos tres personas que ven el blog han visto que dos de ellas uno me decía que fuera a ver un vídeo otro hacía una crítica vamos radicalísima de todo lo que es el psicoanalista empezando por esa encuesta que dice que había hecho en la cual dicen que fuera a ir al tío el más citado pero luego él lo ha tirado todo por tierra y decía que el psicoanalista es una verdadera porquería en todos los aspectos que era algo absolutamente que ya no sirve para nada y que no se habla de él en ninguna parte y que etc bueno en alguna parte se habla porque miren ustedes esta revista de 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 como les he dicho antes de septiembre a octubre y miren lo que dice eh o sea se habla o no se habla este libro es de de hace poco eh y y aquí está eh que más vamos a ver eh miren una cosa que no quiero que se me pase todo esto que hemos hablado está dentro de una todo el conductismo todo el conductismo está dentro de la digamos de el empirismo de lo que es el empirismo el empirismo dice como como idea fundamental aquello de aquello de ni les in intellectu que prius no fuerat in sensu nada está en la inteligencia en nuestra mente que antes que prius no fuerat in sensu que antes no esté en los sentidos o sea que el conocimiento dice en su sentido dice el empirismo una verdad fundamental del empirismo que todo conocimiento es un conocimiento sensorial esto ya lo decía Hugh en el siglo XVI XVII pero fíjense que Hugh fue Kant hizo una crítica a Hugh y a Descartes y a Hugh le decía a Kant oye señor Hugh un momento porque lo que usted dice conduce al ecestisismo al ecestisismo es decir solo aquello que entra por los sentidos con solo aquello que entra por nuestros sentidos no se puede crear la ciencia porque los datos que entran por nuestros sentidos necesitan una parte inteligible una parte que los organice que les dé sentido que los sitúe que los conecte que los interrelacione etcétera etcétera entonces lo que quiero decirles con esto es que esto dio lugar luego a una teoría que es la teoría de la tabula rasa la tabula rasa de la cual Watson era un representante total dice que en nuestra mente que nuestra mente es como una especie de disco de disco virgen en el que no hay grabado nada y que sobre él se puede grabar cualquier cosa y que el ser humano esto entra dentro de la teoría de la teoría de la teoría y que el ser humano con el ser humano se puede hacer lo que quiera a base de la teoría estímulo-respuesta miren lo que dice Watson miren además miren a propósito en este libro que no es de un psicoanalista eh es de un neurocientífico de un especialista en lenguaje eh de de Stephen Steven Pinker que es eh se lo digo ahora mismo es profesor y director del centro de neurociencia cognitiva del instituto de tecnología de Massachusetts y tiene muchos libros publicados le recomiendo a ustedes que lean el último capítulo el diseño de la mente página 445 hasta el final coincido en la en su totalidad con lo que dice Stephen Pinker desde el punto de vista de la neurolingüística lo que dice Stephen Pinker de la neurolingüística es lo que yo digo aplicado al psicoanálisis bien pues miren aquí mismo aquí mismo eh dice 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 Pablo dice pero vamos a ver se preguntará el lector porque hay que preocuparse tanto de los no perdón esto no es perdón me he equivocado de de aquí aquí sí dice danos una docena de niños sanos bien formados y un mundo apropiado para criarlos y garantizamos convertir a cualquiera de ellos tomado al azar en determinado especialista en determinado especialista médico, abogado, artista jefe de comercio por diosero o ladrón eso es lo que dice Guasso o sea lo que dice Guasso es que a través de la teoría del estímulo-respuesta nosotros podemos hacer de cualquier persona lo que nos dé la gana si somos suficientes experimentados mire estoy radicalmente en contra de eso ¿por qué? por lo que dice Steven Pinker Steven Pinker dice que hay que volver al concepto de naturaleza humana al concepto de naturaleza humana incluso en ese sentido yo tengo que hacerle una crítica a Freud yo no estoy de acuerdo con un concepto de Freud en su segunda teoría del aparato psíquico es el concepto de ello yo he elaborado un concepto para sustituir ese concepto que es el concepto de yo primordial el concepto de yo primordial dice algo parecido a lo que dice Steven Pinker referido a la lingüística que es una cosa innata que está dentro de la base de la naturaleza humana dentro de nuestra base no somos una tabula rasa nacemos ya con una naturaleza en la que hay de entrada muchas cosas que no tienen nada que ver con la teoría de la tabula rasa ni con la teoría del estímulo de respuesta ni con lo que dice el señor Watson bien entonces señores decirles simplemente que esto es una parte de lo que yo pienso y lo que yo no puedo es quedar impasible ante señores que dicen esto que he leído al principio ¿por qué? porque mire yo llevo en esto toda la vida he hecho muchos años de análisis yo no conozco el análisis el psicoanálisis porque me lo hayan contado lo conozco porque lo he vivido como paciente sesión tras sesión como el montañero que escala la montaña y que conoce la montaña porque la ha disfrutado y la ha sufrido y porque la ha gozado y porque la ha vivido por tanto estos señores que no han hecho nunca nada de psicoanálisis ni saben lo que es una sesión de psicoanálisis ni nada por el estilo no nos pueden venir a dar lecciones sobre lo que es el psicoanálisis a aquellos que llevamos 35 años en esta profesión y que hemos estamos aquí por vocación y que podemos hablar honradamente y digo honradamente y científicamente de lo que es el psicoanálisis por tanto por esto he querido hoy dedicar este vídeo a esto ya sé que ha sido largo pero creo que ha merecido la pena y seguiré hablando de esto en otros muchos vídeos porque lo que no puedo hacer es permanecer impasible ante el ataque a la verdad no al psicoanálisis sino a la verdad a la verdad que hay detrás del psicoanálisis del ser humano de esta sociedad y de una determinada forma porque no podemos hacer teorías ni terapias para hacer seres simplemente que se adapten a la sociedad tenemos que hacer teorías y terapias para hacer seres maduros libres responsables que cambien este mundo para hacerlo más humano más solidario más fraternal que no haya niños que pasen hambre que no haya gente que se muere de frío y que no pase esto esta crisis que está pasando ahora mismo que ha creado este sistema para camaleónicamente producir una de las muchas mutaciones que hace ese sistema para seguir sobreviviendo ¿eh? pero no para ayudar a los seres humanos a que de verdad saquen todo lo que hay dentro de ellos y se conviertan en verdaderos seres humanos les agradezco mucho su escucha mucho 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 me dan ustedes la oportunidad de expresar lo que pienso y eso para mí requiere un agradecimiento muy grande a cada uno de ustedes muchas gracias en un próximo vídeo responderé lo más rápidamente posible al resto de comunicados hoy he querido centrarme en esto por las razones que ustedes más o menos ya se dan cuenta las que son pues nada muchas gracias hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.